A ver, ¿cómo te cuento yo esto? Siempre me pasa lo mismo en absolutamente todas las ocasiones del año cuando nos tenemos que disfrazar Y es que es como, no, sí, uff, aún queda mucho Y luego se te tira el tiempo encima Así que el día de hoy voy a hacer un vídeo disfrazándome con cosas que tengo por casa La verdad es que el vídeo de hoy estará enfocado a personajes sobre todo de pelo así como naranjita Barra pelirrojo o así Pero algunos que son como los más generales y no son como un personaje concreto Sino es como pues de bruja, de demonio, de catwoman, de cosas así Pues sí que son cosas que pues da igual el color de pelo que tengas Así que vamos a ello Y pues el primero es este que ya llevo que no he cambiado Y es básicamente The Bloom de las Wings Básicamente son cosas que tengo por casa Así que en caso de que lo fuera a hacer realmente Que os avanzo uno de estos será el que lleve para Halloween Me tendré que comprar cositas, detallitos para completar el look final Pero como el vídeo de hoy es de cosas que tengo por casa Pues no hemos comprado absolutamente nada Y es budget friendly Así que básicamente si yo me fuera a usar este He cogido una faltita de papel, ¿vale? Así básica, pues sí Cosas random de la vida Igual vosotros no tenéis Yo randommente sí Luego un body de estos que tengo de seguir de fiesta Y realmente tengo en varios colores Que hay otro de otro color que también va en esta serie Que ya lo veréis luego Aquí tenemos a Bloom de las Wings Y solo faltarían unas alitas Así que nada Fácil, sencillo y para toda la familia Y pues este sería el segundo de Poison Ivy Básicamente un body así lencero Verdecito, no sé qué Y pues depende cómo Pues le puedes poner una faldita negra Barra verde Si no le puedes poner unas medias de rejilla Si eres así como más atrevida O por ejemplo Pues un body sin nada de bajo Simplemente pues eso Las medias Y luego puedes bajar al bazar de debajo de tu casa A comprar unas plantitas de estas Te las pegas un poco por el cuerpo Con pegamento para pestañas Y pues cualquier cosa más Así sería Y pues la verdad es que este disfraz No sabía si grabarlo o no grabarlo Porque seguramente es el que lleve Pero no por eso Sino porque tenía los complementos Tenía un sombrero, tal, no sé qué Pero los tengo en mi casa de Barcelona Entonces pues como que Ya, tengo que esperar a que me los suban Así que nada Diréis, ¿qué disfraz es este? Pues verás Con los complementos se hubiera entendido muchísimo mejor Disfraz de gato con botas Y es que básicamente Llevaré esta parte de arriba Rollo, bueno No sé a esta exactamente Porque me he pedido otra Pero no sé si llega el tiempo Entonces pues el drama Una parte de arriba de la ganja Luego así la faldita Unas botas negras Hasta por encima de las rodillas Y luego un sombrerito también Que es pues lo que me tiene que llevar Además de pues Un maquillaje característico Que pues ahora Por estar haciendo el vídeo Pues no llevo Pero sí Bastante fácil también Y pues aquí tendríamos El de pétalo Que pues dependiendo el país que seas Igual pues lo llamáis De una forma distinta Una faldita Rosita Aunque podría ser roja también Obviamente cosas que no pueden faltar El lazo del pelo O sea Así o sí A ver si Y si bueno Si vas acompañada Pues bastante mejor Porque se tiene más como El concepto pues global Del disfraz ¿No? Porque igual Si no si vas como Muy con ropa de casa Pues como que No se diferencia mucho Este también lo he visto Con un vestidito rojo O si no De un color granate O un rosa oscuro Así como fucsia Y pues un cinturoncito Pues de color negro ¿Sabes? Pero como que No tengo ese tipo de vestidos Pues digo Pues bueno Lo hago así Y tal No se quede con la faldita Y pues aquí estamos Y pues nada Ahora vendría el momento Más random O sea Literalmente Con ropa negra Pues te puedes poner Aquí las orejitas Y llevas pues De gato De catwoman De lo que te dé la gana Luego si no Pues te compras esto Y unas alitas Y ale Pues ya vas De ángel caído Así Pues tan buenamente ¿No? Básicamente Esto está un poco de lado Ya entendéis Un poco Por donde va la cosa Y luego Pues Obviamente El más Mainstream Del mundo Si tenemos ángel Tenemos demonio Merry Christmas Pues aquí teníamos Y pues nada Yo creo que Hasta aquí el vídeo Espero que no se me ha hecho Muy corto Porque literalmente Esto de outfits Se me hace súper corto Siempre Pero bueno Intenté hacer Unos photoshops y tal Para meter Por el medio del vídeo Para que veáis En plan Cuál es como Lo que veía La visión Para el disfraz Ese en cuestión Y pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Dale like Compártelo Con tu dúo De Halloween Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!